La definición de aborto espontáneo hace referencia a la pérdida involuntaria de una gestación antes de las 20 semanas o cuando el peso del feto es inferior a 500 gramos. Generalmente el aborto pues puede ocurrir en diferentes fases y suele producirse inicialmente una amenaza de aborto que se puede definir, se puede caracterizar por un sangrado vaginal más o menos leve y dolor en la zona del útero. En este caso lo recomendable es que la mujer acuda al especialista que está llevando su gestación para que le pueda hacer una ecografía para que compruebe si el cuello uterino ha comenzado a dilatarse y generalmente le recomendarán que haga reposo absoluto. Estos síntomas de la amenaza de aborto pueden agravarse y que la mujer tenga un sangrado más abundante que se corresponderá con el aborto en sí. El dolor se hará más intenso y el cuello uterino se dilatará para expulsar los restos embrionarios. Los abortos espontáneos pueden ser debido tanto a problemas, tanto alteraciones en el feto como en la madre. Y si estás interesado en leer acerca de este tema, te voy a dejar aquí en la esquinita una etiqueta para que puedas acceder a un artículo con muchísima más información.